¿Qué haría usted si su hija de 13 años o una pariente de un momento a otro se quedara dormida durante uno, dos, tres o más días? Bueno, eso es lo que le sucede a Sharika Avila, una niña que se aleja de este mundo dejando clases, amigos, juegos, durante varios días. Ella entra en un sueño profundo porque padece de la enfermedad denominada comúnmente como el síndrome de la bella durmiente. Nuestra periodista Consuelo Garzón estuvo antes y después de que Sharika estuviera en ese trance. Se trata de una princesa que ella tenía una madrastra. Con una ingenuidad que raya en la ternura, Gina Sharika Avila narra la historia. Pero la madrastra era mala. Ella, la madrastra, le hizo como un hechizo en la aguja en la que ella tejía y ella le dijo que el primer pinchazo que ella hace. Póngamele cuidado a la alimentación. Siempre me decía lo mismo, ¿qué comió antes de empezar a dolerle la cabeza? Cumplido los 10 años, la situación de Sharika se tornó más confusa. Contrario al desvelo, llegó el día en que la niña no despertó. El susto fue tremendo porque ya no reaccionaba a ningún estímulo. Ya le ponían así en los pies, le hacían cosquillas, la movían, la alzaban, la... nada. Y así sucede desde hace tres años. Sin aviso previo, Sharika se desconecta en cualquier momento. Por eso Marleni, más que su madre, se convirtió en su sombra. Lo que recuerdo fue que yo sentía pesa en los ojos y estaba jugando. Y en la ocasión donde vivíamos antes había un muro y yo me desmayé y me pegué duro en la cabeza. Cefalea, depresión, narcolepsia, en fin, muchos indicios. Pero al final, un diagnóstico real que parece sacado del cuento. Klein-Levin o síndrome de la bella durmiente. Vamos a ponerte bonita. Tal como en el cuento, la vida de Sharika se detiene literalmente. No come por sí sola, no juega con sus peluches, no va al baño y menos al colegio. Afortunadamente, Didier, su hermano menor y su mamá ya saben qué hacer. Que Sharika tiene 13 años, Marleni la atiende como quien cuida a un bebé. Ay, amor, me pusiste a sudar, a sudar petróleo. Hay el peligro de que se me ahogue con la misma saliva. Hay muchos inconvenientes en pro de lo de ella. El hecho de estar dormida no es solamente estar dormida. Pese a que la pequeña intenta pestañear, no sale de su hechizo. Mientras tanto, Marleni, cada vez con mayor dificultad, alza, asea, cambia y viste a su princesa. Ya casi cumplimos 5 horas de estar en el hogar de Gina Sharik. Hemos sido testigos de todo el trabajo que su mamá debe realizar para cuidarla. Y ni con todo el movimiento ni el ruido que estamos haciendo, hemos logrado sacarla de su profundo sueño. Seis días después hemos regresado aquí al hogar de Gina Sharik. Y evidentemente, la niña ya despertó. La bella durmiente ahora bien podría llamarse el huracán Sharik. Cuando yo me levanto, lo primero que hago es preguntarle a mi mamá la fecha y le digo nombre de Dios. Y en pocas horas, el lago, la fuente y toda la naturaleza que le encanta visitar son testigos de su arrollador despertar. Y es que realmente Sharik no tarda mucho en ponerse en contexto y retomar su vida normalmente. A las 10 y 50 me tengo que ya estar arreglando para irme para el colegio. A las 11 y media tengo que esperar aquí en la esquina de la parroquia a que pase la buseta y ahí no es dejada en el colegio. Después de mes y medio de ausencia, acompañamos a Sharik en su regreso al colegio, donde es recibida como toda una princesa. Un aplauso para Sharik. Vamos a demostrar a Sharik con un abrazo y un beso que la queremos, que la extrañamos y que nos ha hecho mucha falta. Sharik es una niña muy amable, muy querida. Muy dada y interesada a su estudio. Tener una casa de la cual ya hizo la maqueta, ser azafata o enfermera, conocer el mar y al presidente Santos, son algunos de los sueños que Sharik acaricia cuando está bien despierta. Me gustaría conocer al presidente porque él es alguien muy importante y muy pocas personas tienen el privilegio de conocerlas. Sharik es consciente de que su reina, al igual que ella, son de la vida real. Y no tienen un castillo ni están rodeadas de tesoros. Por eso ya planeó todo para sus 15 años. Como no hay las posibilidades monetarias, hacer una fiesta pequeña, pero con lluvia y sobre sí, con lo que se recoja, con eso ir a pasear. Ante tanta dificultad, a Sharik le gustaría parecerse a las princesas de los cuentos. Sin embargo, hay cosas que le molestan. Cuando uno es una princesa, uno no puede salir a hacer las mismas cosas que las personas normales. No puede salir a la calle, no puede jugar. Y tienen que, los papás le dicen con quién debe juntarse, con quién no. Marleni es madre soltera de Sharik y Didier desde hace 11 años. Estaba sacando adelante a mis hijos, donde les pagaba el arriendo de una casa cómoda. Y donde, como pobres, ellos lo tenían todo. Y como rico, pues nos faltaba también, pero cómodamente vivíamos. Pero vivir las 24 horas cuidando del sueño y la vida de su princesa la tienen prácticamente en la calle. Al no tener que darle, eso me derrumba. El saber que mañana me toca pagar un arriendo, unos servicios y no tener, eso me tumba a mí totalmente. Con el agua al cuello, Marleni vive enfrentando monstruos y brujas que tristemente no son sacadas de un cuento. Fui y me dijeron, esto no entra dentro del pozo. No, no hay nada que hacer, esto ya se nos sale de nuestras manos. Hasta un experimentado galeno que más parecía un hechicero malvado, casi las mata de tristeza. Dijo, si Sharik te logra llegar a los 15 años, eres muy de buenas. Ella empezó a entrar en una etapa de depresión, donde ella a todo momento mantenía llorando. Poco a poco le iba perdiendo como la noción de las cosas. Pero mientras la princesa parecía desfallecer, la reina de esta historia jamás se dio por vencida. Pues yo de verme así, prácticamente amarrada, atada, cuando ella requería eso en ese proceso de sueño, acudí a los medios de aquí de Acacías. De emisora en emisora. Una niña que tiene 13 años, que pesa más de 25 kilos. Fue contando su historia. Aquí vuelvo y les traigo a mi muñeca, ya con el dictamen en la mano. Canales de televisión, medios impresos, todo, todo por su princesa. Confiando en Dios y María Santísima que la droga nos dé resultado. Y pregar a hacerle la vida como más amena a Sharik. Mi mayor anhelo es darle la mejor calidad de vida a Sharik. Razón suficiente para que los sacerdotes de su comunidad la autorizaran ir a la misa con esta cajita para pedir ayuda. Desde la fe cristiana es la esperanza, es el acompañamiento, es la ayuda, es la solidaridad. La niña al fin le dieron con la enfermedad. Sí, por ti. La solidaridad que ha despertado en personas que sin conocerla llegan a su puerta. Me gustaría saludarla ahí y pues un poquito con mi familia desde el corazón. Según Marleni, el papá biológico de Sharik es uno de esos tantos villanos que abundan en las historias reales. Por eso, no dudó en pedirle a un amigo que se convirtiera en padrino adoptivo de su pequeña, Fabián, el príncipe de Sharik. Y aunque su trabajo es recorrer el llano, siempre tiene un punto de llegada. Sharik, su eterna princesa. Es alguien muy especial, una niña con unos sentimientos sinceros, claros y sobre todo que ve en mí como ese cariño, amor de papá que ella nunca tuvo ese respaldo. Así transcurre la vida de Gina Sharik Ávila, la bella durmiente colombiana, una princesa de la vida real que la ciencia aún no logra descifrar. Porque el único que decide es Dios. Él sabe cuándo nos da la vida y cuándo nos la quita. Sharik, tan linda cuando está despierta. Bueno, sus familiares quieren saber si alguno de ustedes conocen a un especialista que pueda ayudar a Sharik. Sabemos que nuestro programa se ve en diferentes países, incluido Estados Unidos. Así que, si saben quién lo puede hacer, escríbanos aquí en nuestras redes sociales, Facebook o Twitter que es arroba testigo directo. Hacemos una pausa. Y ya regresamos. Ya regresamos con Testigo Directo.